¡Buenos días niños y niñas! ¿Cómo están? Para empezar nuestra mañana, ¿a quién saludamos? ¡Sí! ¡A papá Dios! Y para eso vamos a levantar la mano derecha. Levanto mi mano derecha y la pongo aquí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Amén! Manitos juntas, cerramos los ojitos y decimos. ¡Gracias papá Dios por esta linda mañana, por mi salud, por la salud de mis papitos y por el pan de cada día que no me falte en casita! ¡Amén! ¡Sagrado corazón de Jesús, en vos confío! ¡San Agustín, ruega por nosotros! ¡Santa Mónica, ruega por nosotros! En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Amén! Chicos, ¿quién es nuestra amiga que nos acompaña en las clases virtuales? ¿Quién? ¡Sí! ¡La posta amiga, la monatona! Está muy feliz de volver a encontrarnos. Y para eso vamos a cantar nuestra canción. Hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo así. Hola, hola, yo te saludo con un hola, 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 yo te saludo así. ¡Hola, chicos! ¡Buenos días! Chicos, ahora vamos a comenzar a trabajar el área de personal social. Y para eso vamos a observar el siguiente video. Los animales son nuestros amigos Y los vamos a querer y a cuidar Desde un pequeño hámster Hasta una tortuga con su caparazón Los animales son muy cariñosos Y muchos de ellos dependen de nosotros Si tenemos uno en casa Lo podemos entrenar Y con nuestro cariño Muchas cosas enseñar Los animales son nuestros amigos Y los vamos a querer y a cuidar Desde un pequeño hámster Hasta una tortuga con su caparazón Los animales son los animales son muy cariñosos Y muchos de ellos dependen de nosotros Si tenemos uno en casa Lo podemos entrenar Y con nuestro cariño Muchas cosas enseñar Chicos, aquí dedicamos la canción ¿Cómo tratan a los animales en tu casa? Chicos, el día de hoy vamos a proponer ideas Acerca de cómo podemos cuidar a los animales Muy bien chicos Vamos a observar las siguientes imágenes Tenemos a un niño jalando la cola a un gato Tenemos a un gato herido Tenemos a un perro encadenado Tenemos a un mono enjaulado Chicos, ¿cómo se encuentran estos animales? ¿Cómo te sientes al ver que muchos animales te han sido maltratados? ¿Es el lugar donde viven? ¿Por qué? ¿Alguna vez viste un animal enjaulado? ¿Sucio y mal cuidado? ¿Dónde? ¿Qué acciones podríamos realizar para cuidar a los animales? Muy bien chicos Ahora vamos a observar un cuadro Que nos dice ¿Qué acciones podemos realizar para cuidar a los animales? Tenemos la primera acción Alimenta a tu mascota correctamente La salud de tu mascota depende en gran medida de una alimentación correcta chicos Dos Manténla limpia Si tienes un perro Debes asegurarte de mantener su pelaje limpio y desenredado Tercera acción Consulta periódicamente al veterinario Chicos Chicos, todas las mascotas necesitan controles frecuentemente Cuatro Bríndale cariño Chicos, la mayoría de las mascotas disfrutan mucho cuando sus dueños les brindan atención y cariño Cinco Atiende sus necesidades especiales Chicos, algunas mascotas necesitan cuidados extra Por ejemplo, muchos perros necesitan hacer ejercicio O que los saquen a pasear para gastar energía Chicos, es importante cuidar a los animales Ya que ellos también son seres vivos Y merecen vivir y ser respetados al igual que nosotros Ahora sí, vamos a reflexionar sobre la actividad del día de hoy Chicos, ¿están de acuerdo con las acciones? ¿De qué otra manera podríamos cuidar a los animales? Aquí en SPAS podríamos invitar a realizar estas acciones ¿Cómo te gustaría ver a los animales? Ahora sí, pide a papito o a la persona que te acompañe Que te proporcione tu cartuchera Una hoja de papel bomba Una revista O periódico Goma Tijera Para que busques dibujos De algunas acciones sobre el cuidado de los animales Lo vas a recortar Y lo vas a pegar en la hoja Esa es nuestra misión, chicos, del día de hoy Ahora nos vamos a despedir Con la siguiente canción Hasta pronto, mis amigos Nos veremos otro día Todos juntos volveremos a cantar con alegría Hasta pronto, mis amigos Nos veremos otro día Todos juntos volveremos a cantar con alegría ¡Chao, chicos! ¡Chao, chicos! Gracias.